... Que nos diga señora Presidenta, permiso para ocupar el emplazamiento y dar inicio a la ceremonia. ¡Gracias por ver el video! Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Ministro de Defensa, Señor Congresista de la República, Señores Comandantes Generales, Señores Miembros Consultivos del Tratado Antártico en el Perú, Distinguidas autoridades civiles, diplomáticas, militares y policiales, apreciados miembros y familiares de la dotación del PAP Carrasco, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hace más de 40 años, en 1981, el Perú se adhirió al Tratado Antártico, reflejando nuestro compromiso con los principios de paz y cooperación recogidos en este acuerdo. En 1988, desde este mismo puerto, partió la primera expedición científica a dicho continente, liderada por el capitón de navío, Jorge Brousset. Entre los logros de la expedición, estuvo identificar el lugar para la estación científica, y esta se encontró, nuestra querida estación llamada Machu Picchu, que se estableció un año más tarde. En 1989, año en que el Perú también logró acceder a la calidad de miembro consultivo del Tratado, con voz y voto en la toma de decisiones sobre la gobernanza del continente antártico. Hoy, cuando está por iniciar la trigésima expedición científica del Perú, a bordo del emblemático buque oceanográfico El Bat Carrasco, la gobernanza antártica debe enfrentar nuevos desafíos. Permítame compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el alcance global de los desafíos ambientales que enfrenta la Antártida, el sentido de urgencia para atenderlos, y la necesidad de fortalecer nuestra respuesta a través de la cooperación y la ciencia. Los cambios que se producen en la Antártida no se quedan en la Antártida. Su impacto es de alcance global. La investigación científica en este continente no solo enriquece nuestra comprensión de la dinámica de estos procesos, sino que también arroja luz sobre su conexión con fenómenos que afectan nuestro propio territorio, tales como los eventos del niño, la niña, las variaciones en la productividad de nuestros océanos y los deshielos en nuestras montañas. La declaración de Helsinki sobre el cambio climático, adoptada en la reunión consultiva del Tratado Antártico del presente año, destacó los efectos globales del cambio climático y la necesidad de una acción urgente para proteger el ecosistema único que representa en la Antártida. Subrayo además la importancia de seguir el asesoramiento científico para la toma de decisiones en materia de gobernanza ambiental. Igual espíritu tuvieron las declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas durante la última conferencia sobre el cambio climático, cuando se refirió al acelerado deshielo observado en la Antártida, el cual impacta negativamente en la estabilidad de las capas de hielo, la circulación oceánica y los ecosistemas. Nuestro futuro es indesligable del futuro de la Antártida, es nuestro deber y urge preservarla. El Perú como parte consultiva del Tratado Antártico está comprometido con este propósito. Las expediciones científicas antárticas orientadas a comprender los cambios que la Antártida atraviesa contribuyen a esta labor. A través de ellas, el Perú se suma al esfuerzo conjunto de los estados que conforman el Tratado Antártico para seguir preservando el presente y el futuro del continente, como reserva dedicada a la paz y a la ciencia. Ante la magnitud del desafío, la cooperación, dicho propósito y por ello, es uno de los principios, guía del Tratado Antártico que impulsa la acción común. Una acción común a nivel global que tiene su correlato a nivel nacional, pues las expediciones científicas antárticas, por su carácter multisectorial y multidisciplinario, demandan una cultura de trabajo en común. La política nacional antártica representa un valioso instrumento para articular dicha acción, pues sus objetivos y lineamientos permiten alcanzar juntos resultados eficientes y sostenibles. Gracias a esa acción común, las 29 expediciones científicas antárticas previas han desarrollado proyectos en las ciencias del mar, la tierra, la atmósfera y la vida. A ellos se sumarán los 12 proyectos que forman parte de la trigésima expedición, orientados, entre otros temas, al estudio de los impactos del cambio climático, así como de los procesos asociados a la productividad oceánica y la presencia de microplásticos en la Antártida. En este desarrollo de las campañas científicas antárticas, deseo destacar el aporte de la mujer, pues su participación y liderazgo la empodera y nos permite avanzar hacia la equidad de género a la que aspiramos. Felicito y agradezco a todos los miembros de la expedición y a los sectores y universidades que representan, los cuales bajo la rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el valioso soporte logístico y operativo de los institutos armados del Ministerio de Defensa, hacen posible la expedición de este año. Declaro oficialmente el inicio de la trigésima expedición científica del Perú a la Antártida. A nuestros navegantes y sus expedicionarios, les deseo una travesía segura y una misión exitosa. Mal en calma, velas en alto, Buenos Aires, Dios y la Virgen los bendiga, éxitos en esta travesía. Que el éxito acompañe los trabajos de esta expedición y que vive el Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.